Hola a todos, bienvenidos a otro video de Diario de Donardilla. El día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje que a mi me gusta mucho y hablamos de Gali Bebé. Este era un personaje al que yo admiraba mucho debido a las diversas contribuciones que tuvo en la ciencia y la astronomía, física, todas esas cosas. Este libro yo me lo compré como en quinto y primaria. Como podemos ver, pues aquí, sus contribuciones, el reloj por todos sus trabajos con el péndulo, el compás militar, más cosas que hizo, más cosas, hizo muchas cosas, ¿ok? Pero lo que principalmente se le reconoce es el modelo ericéntrico. Que en realidad ya había propuesto Copérnico, pero pues, como era medio nena, pues no le hicieron caso porque, pues, ingresión, como que lo iban a quemar y así, y suena lógico. Y además, ¿Copérnico qué le pasaba? O sea, obviamente lo publicó de una manera en la que no se podía tomar tan mal. Como que decía, o sea, claro, que solamente era una hipótesis para que no lo quemaran. Pero aún así, no lo sé. Tal vez por eso tampoco le hicieron ningún caso, pero bueno, si no lo hubieran quemado, igual probé en su libro. En ese libro, lo que yo siempre había creído también, dice, Desafortunadamente, esta teoría ha hecho que la Iglesia Católica me haya acusado de herejía y haya colocado bajo arresto domiciliario. Lo cual, después hablaremos de nuevo sobre este punto. Porque no fue por la teoría, el Eucéntrico en sí, que lo pusieron bajo arresto domiciliario, aunque sí le hicieron hereje. Pero, ¿qué fue lo que en realidad pasó? Comencemos hablando por el hecho de que en realidad se le atribuye el catalejo y él no lo inventó. No podemos decir que no lo haya utilizado para descubrir las zonas de Júpiter, pero en sí, este fue un invento de Hans Lippershey y Jacob Mechius. Ellos inventaron el catalejo que podía ampliar hasta 3 o 4 veces lo que se observaba a través de él utilizando lentes cóncavas y convexas. El gobierno no lo quise registrar como una patente, ya que creyeron que era demasiado fácil de plagiar como para que tuvieran que registrarlo. Muchos comenzaron a utilizarlo, comenzaron a crear los suyos, y Galileo Galilei creó lentes que multiplicaran las cosas por 3, después por 8 y después hasta 10 veces más grandes de lo que veíamos en realidad. Y gracias a estos telescopios, que mejoró, fue que pudo observar las lunas de Júpiter. Y las bases de Venus cambiaron completamente la forma en la que veían el universo. Como ya sabemos, obviamente la más aceptada era la teoría geocéntrica porque Iglesia. Pero lo sorprendente aquí, algo que tienen que saber por cierto, era una persona sumamente arrogante y altanera y... No todas las personas aceptaban esta teoría y además con esa actitud como que no ayudaba tanto el pobre Galilei, bebé. Pobrecito. Así que se ganó una denuncia ante el tribunal. Y después de hablarlo, lo único que acuerdo al que llegaron es que, en resumidas cuentas, tenía que abandonar la teoría geocéntrica. O sea, ya no podía enseñarla o defenderla de ninguna manera oral o escrita. Igual él tenía razón, ¿no? Pero me impresiona lo bien que le fue, o sea, no tiene sentido. Todos quemaban y como a él, bueno, ahí solamente le dijeron que tenían que renunciar a su teoría. Supongo que es porque era bueno debatiendo. Pero después, no, le fue suficiente las advertencias que le dieron. Escribió una obra que se llamaba Diálogo sobre los Dos Sistemas Máximos del Mundo. Y en esta obra había tres personajes. Uno representaba a la teoría heliocéntrica y se llamaba Salvati. El otro representaba a la teoría geocéntrica y se llamaba Simplicio. Y un heredito imparcial llamado Sagredo. El papa de esa época, llamado Urbano VIII, le pidió que pusiera sus ideas en esta obra que está escribiendo. Y Pú, Galileo, decidió ponerlas a boca de Simplicio. En la obra Sagredo y Salvati recolizaban a Simplicio. Evidentemente, cuando se terminó de escribir y se comenzó a imprimir, fue interrumpida porque la iglesia no iba a dejar que eso se publicara. Y ahí fue donde lo obligaron a apurar sobre sus opiniones herejes. Acerca de que la Tierra era el centro de lo diverso. Porque evidentemente, esto era bastante hereje. Además de que prohibieron su obra, también prohibieron escribir más obras. Y lo tuvieron en el resto domiciliario hasta el fin de sus días. Que solamente fueron ocho años más porque murió ocho años después. Tal vez, solo tal vez. Igualmente a Gali de Mastroner le pusieron así. Y porque tiene un carácter bastante parecido. No lo sé, Acerrado estaba pensando en eso. Y fue como... Sonaría bastante razonable. Si a ustedes les gusta la ciencia o la historia. O solamente les gusta saber cosas interesantes acerca de personajes. Les recomiendo mucho El universo de una taza de café de Jordi Pereira. Es un libro que de verdad me ha impresionado mucho. Todavía me falta un tercio. Por eso no puedo decir aún que es mi libro favorito. Pero la verdad es que se ha ganado mi corazón. Porque la manera en que redacta es hermosa. O sea, es seguro que no te vas a aburrir. Tiene datos súper interesantes de muchos personajes de la historia. Principalmente de la astronomía. La manera como lo cuenta. Te dan ganas de saber más. Y te dan ganas de realmente sumergirte más en todo este mundo. A mí no me gustaba la astronomía. O sea, no es que me desagradara. Pero no era mi área favorita. Pero leyendo este libro la verdad te sí que descubrí que es algo muy hermoso. Y se los recomiendo mucho. Así que eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó denle like. Suscríbanse. El siguiente video ya será el reto de Book Camp Clarissa. Que por cierto, aunque no quede. Voy a seguir haciendo los retos. Coman frutas y verduras. Adiós, Curi. Se despide.